Tras el éxito del vídeo de las sumos de los banners duales de Goku y Vegeta En la primera parte de este séptimo aniversario de Dokkan Battle Y por petición popular prácticamente también Vuelve el gorrito Vamos, dentro intro Hola que tal chicos, muy buenas aquí en Nesgame Y en un vídeo más para el canal en un vídeo de Dokkan Battle Sí, esto era algo que realmente podemos sentirnos afortunados Podemos sentirnos dichosos, podemos sentirnos todo lo bien que queramos Porque nos fue tan bien, tan bien en la sumo de la primera parte del aniversario Que podemos disfrutar, podemos disfrutar con el banner que ha llegado ya Con esta segunda parte del mismo En la que podemos tener aquí los personajes LR nuevos Que son otro Goku y otro Vegeta por esta vez De la parte de la lucha de los Saiyans en la Tierra No, el inicio de Dragon Ball Z La parte en la que ya el Shonen empezó a destacar Y en la que mucha gente considera una de sus fases O una de sus sagas favoritas Y dos personajes que de verdad que En cuestiones de daño la verdad es que no escatiman en absoluto Vamos a revisar muy rápidamente el banner Porque hay alguna sorpresita, ¿vale? Por un lado tenemos el Goku Kaioken No sube este mes al Goku Kaioken No porque no es un Super Saiyan ni nada parecido Es que pega muy duro, ¿eh? Pega, puede pegar tranquilamente sin dupes 10 millones de daño en el equipo óptimo para ello, ¿no? Y mucho ojito que el personaje es muy, muy duro, ¿eh? Pega muy bien Luego tenemos a Vegeta Que no es despreciable ni muchísimo menos Estamos hablando ya del mejor multihit del juego Ya que, bueno Después de todos los Broly Y todos los multihit que hemos tenido Tipo Krillin, Cell y demás Este ahora se va a posicionar por el multihit Que más daño va a hacer Y que va a venir muy bien los torneos y demás De las fases de Dokkan que corresponda Pero también va a pegar muy duro, ¿eh? Va a pegar muy duro, va a pegar muy bien Es un personaje realmente interesante Y que va a estar muy bien Si también entra en juego, ¿no? Y luego viene la sorpresa La sorpresa es que A diferencia de la versión japonesa Nos han introducido dos LRs más Haciendo que el banner tenga cuatro LRs de Feature Uno de ellos es el Vegeta Ángel De la batalla contra Majin Buu En el planeta de los dioses Y tenemos aquí el Goku Que se transforma en Super Saiyan God De la batalla contra Bills Un puntazo Porque, por un lado Tenemos más LRs que nos pueden tocar Y por otro lado Si vemos los Feature restantes Tenemos un quinto SSR que es este Vegeta Este Goku No podían faltar realmente Está claro Después tenemos este Goku y este Vegeta también De la saga Majin Buu Llevan ocho Y luego tenemos el Goku De la enfermedad del corazón De la parte de los Androids En 19 y 20 Y este Vegeta Que bueno, este realmente Es el menos interesante probablemente De todos los personajes, ¿vale? Y ya no hay más SSR SSR Son 10 Estamos hablando de que hay Cuatro LRs En un banner de 10 SSRs Lo que nos aumenta La probabilidad De que los nuevos personajes Salgan Y eso es Muy bueno Muy bueno ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que Tenemos aquí Aparte de Todas las pedras que Veamos a ver cuántas le vamos a tirar Que yo ahora mismo puedo decir Que no tengo ni idea De cómo va a acabar este vídeo Tenemos los tickets Rainbow Que nos han ido repartiendo A lo largo del aniversario Y que van a seguir repartiendo A lo largo del aniversario, ¿no? Vamos a hacer 5 multis Con los tickets Hemos visto por redes sociales Barbaridades con los tickets ¿Vale? Vamos a ver qué suerte tenemos El objetivo El objetivo es sacar Al nuevo Goku Y al nuevo Vegeta Y nos paramos No vamos a buscar Tu PC en principio A no ser que lo sacaran Super, super, super Mega pronto Habría que verlo Tenía ya, digamos El colmo de la suerte Pero yo voy a ir Hay que ir por lo humilde No podemos pensar Que lo vamos a sacar pronto Porque realmente Sigue siendo esto Un banner difícil de manejar Un banner Es un banner complicado Para sacar un personaje nuevo Así que, bueno Vamos a ver si la suerte Nos sonríe Así que, sin más dilación Vamos a empezar por los tickets Vamos a tirar esas 5 multis de 7 Por cada una de ellas Y a ver qué tal se porta Simplemente ¿Vale? Por ejemplo Esto va a ser un vacío No es nada ¿Vale? Primera multi ¿Vale? A todas luces vacía No tenemos nada aquí Que rascar Probablemente ¿Vale? Vamos a ir pasando De hecho bastante rápido ¿Vale? Nada, nada, nada Nada Y nada Los banners Por cierto De las multis de 7 tickets No garantizan ese ser Como podéis ver ¿Vale? Así que eso también Hay que tenerlo en cuenta Vale, tenemos combo Ojo, ¿eh? Combo Vamos con Vito 17-18 Nos garantiza Lo más probable Es que sea un feature Puede ser Vegetta ese penco Perfectamente Se rompe una vez Se rompe dos Tenemos atención Un LR Tenemos LR 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 Vale, este no es Estamos ya nerviosos Estamos ya nerviosos Porque puede ser ¡Bua! Puede venirse ya lo más grande Vale, tenemos Dooku World Primer LR que nos salen Uno de los features Del banner No era el que más nos interesaba Bueno, que le vamos a hacer Es el primer dupe Que me sale de este De este personaje ¿Vale? No es despreciable Pero de los cuatro Probablemente sea el más flojo También os lo digo ¿Eh? Vale Primer LR Vamos a pensar Que es el inicio De algo maravilloso Vamos a pensar Que se vienen más cositas Así que Continuamos Solo Goten Vale, nada Tenemos multivacía Multivacía Y a la espera De que Sigan cayendo Los LR Que estamos esperando Pasamos rápido Nada de nada Vale Vale, ok La tercera Multi de tickets No tenemos combo tampoco Así que Nada de nada Vale Cero SSR Solo el LR De Goku Got Nada más Por Dios No lo he dicho El Goku Got Lo tengo con los Lins a 10 Algo es algo Al menos No me va a venir Tan tan mal Vale Esta es la última Multi de tickets Que tiramos No hay más No hay más Jancha y Piccolo Nada No hay combo Bueno No nos han ido No nos han ido También las cosas Con los tickets Como nos hubiera gustado Así que Nos la vamos a tener Que jugar Con los Con los stones Con las DS Bueno Hay un doble Goku Vale Muy bien Acabamos Los tickets Empezamos Con las DS Chicos Que tenga que ser Lo que tenga que ser Pero sobre todo Que tenga que ser Los nuevos Vale Tenemos ahí mucha gente Incluido Whis Ya sabéis lo que pasa con Whis ¿Verdad? Vale Poder retirar la pantalla O puede ser que Whis Haga clic clic Y tenemos ahí El LR esperado A ver Una rotura No hay doble rotura Puede que sea Una multi Super vacía 3 4 5 6 7 8 9 Vale Segojanme Y ya está Ese era el décimo Vale Multi vacía Nada de nada Seguimos 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 Que acabamos de empezar Vale No tenemos nada Tampoco De momento No se está portando La casa muy bien Vale Tenemos ahí Rainbow Nos puede dar a entender Que puede salir Perfectamente Algo Pero no soy amigo De que salga La letra De colores Así que Yo paso rápido Goku Que no nos sirve de nada Seguimos 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 De momento F Bastante F De hecho Vale Seguimos sin combo Está esto bastante mal O guarida Vale Esto ya está Un poquito mejor Un poquito mejor Veamos Vamos a ver Con que nos sorprende Esto Lo guarida No significa Que tenga que ser LR Vale Se está Haciendo Desear ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale Dupe De El Goku Enfermo Es interesante Hola Ojo Este LR Ojo 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 Que este Lo tengo Que este Que salió justo Justo Antes del aniversario Muy buena cosa Este Ojo Sorpresa Salta Sorpresa en las gaunas Tenemos LR Nuevo LR Total y completamente Inesperado Muy guay Muy guay 150 DS Un LR Vale Lo firmo De momento lo firmamos Y además es de los nuevos Interesante Seguimos Venga A ver si empieza Empieza la buena racha Porque seguimos En busca y captura De los nuevos Vale No hay combo Nada de nada Vale Tres SSRs Tres Y esto es interesante Porque con tanto SSR A lo mejor Alguno en LR Así que vamos a ver Que puede pasar Se van a quedar Para el final Oye De momento Vale Los cinco primeros No han sido Los cinco siguientes Ahí van a entrar Los cuatro últimos Vale Tenemos Este Piccolo Nada Vale Los dos últimos Van a ser Los SSRs Esta 18 Nada Al final Los SSRs Son penquísimos El último No hay cual Nada El Super Saiyan God No O el Super Saiyan 3 Bueno Que te garantice Entre SSRs No ha habido suerte De que sean SSRs Usables O que sean LRs Directamente Pero bueno Seguimos Seguimos Vale Tenemos un área A Bills Nada Vale Nos falta Chicha Hemos Esperaba Algo Ya Algo Suculento Y no nos ha llegado Todavía No nos ha llegado Y vamos a ver si nos llega Yo considero Que esta multis vacía Así que vamos a pasarla Más rápida Towa Vale Muy bien Y Kefla Que no Nos sirve De nada Vale Otra menos Seguimos No paramos aquí Pin pam Pin pam Pin pam A ver Chao Uff Lo de los combos Está siendo bastante triste Yo creo Que la suerte No la hemos gastado Totalmente Porque fue una barbaridad Lo que se vino En la primera parte Del aniversario Y yo quiero pensar Que vamos a sacar Los LR nuevos Con la cantidad De DS que tenemos Vale Es que Sería muy mala suerte No sacar nada Quiero pensar Que algo Vamos a poder Rascar Algo Lo que sea Pero no se están Portando bien Los combos No Para nada Tres Nada Podría haber sido Got Pero no Pues pasamos rápido Esto en principio Es otra multiplicación Una multiplicación En la que no Otro LR Y otra vez El Goku Got Segundo Dupe Segundo Dupe Del Goku Got Los dos LR Feature Han salido Tres LR Dos de ellos Feature Y los dos Feature Han sido el mismo El Goku Got No No, no es la suerte No es esa la suerte Que estamos buscando Lamentablemente Vale Tenemos ahí un Vegeta Y ese Vegeta Si me interesa No, no hay fusión No hay fusión No, no, no No Pasamos rápido En principio Nada de nada Ese Goten En Dupe de Goten Bueno, sí Es útil Es útil Porque No lo tenemos Rainbow todavía Así que sí Es útil Es útil Venga chicos Os quiero fuera ya No hay manera No 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 Ovaridad Vale, vale, vale Vale, te lo compro Te compro ovaridad Pero las animaciones No están siendo Nada buenas Pero nada buenas A ver Algún LR nuevo Por favor Este nada Nada Dupe de Goku Freezer LR Que creo que lo hago Rainbow Por cierto Sería mi primer LR No gratuito Rainbow Seguimos buscando En cualquier caso No sé si la ovaridad Es por eso No debería Creo que la ovaridad Te garantiza el Feature Así que No descartemos todavía Que hay un segundo Legendario ¿No? O un Feature Puede ser cualquier cosa O Ya no sé qué pensar Sinceramente Ya El ovaridad es un Rainbow Supongo O tres Han sido tres SSRs al final Han sido tres SSRs Cuarto LR Segundo fuera de banner No 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 es la suerte Que estamos buscando Y no son las combinaciones Que tampoco estamos buscando No estamos teniendo suerte ¿Eh chicos? No 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 No, no, no Para nada Para absolutamente nada Pasamos rápido Porque esta es otra F Uff Bueno Ese Goku ya lo tenía Rainbow De hecho Lo saqué En la primera parte ¿Cómo se van las piedras de rápido? Cuando no sale nada Ay amigos Mira Por fin un combito Por fin algo Hombre Y tenemos fusión Ojo Vamos Vamos Por fin Fusión Otro LR Vamos a ver si esta vez Nos sonríe la suerte Y tenemos alguno de los nuevos ya Por aquí Por eso saludamos a Fab King Que está por aquí Nos sugería de salir y entrar No va a hacer falta De momento parece que no va a hacer falta Ojalá Empiece ya la buena racha Estoy yendo despacito Tengo el sustillo ahí en el cuerpo Vale Pandel Nada de nada Seguimos Seguimos buscando A ver dónde sale O cuándo sale Nada Nada Venga Pórtate bien Pórtate bien No lo tengo Vale Es el LR Del sexto aniversario Que salió después del banner principal Número 17 Que cuando se pone con los otros guerreros Para la batalla aquella Con el universo 3 Etcétera Etcétera Personaje que fue de banner otra vez Personaje que no tenemos Que va a la saca Vale Guay Pero siguen sin salir los features Curiosamente Y ya se nos ha ido prácticamente La mitad de las stones Que habíamos tirado Vamos a seguir Pero Uff Me está sorprendiendo Que haya más personajes Fuera de banner que dentro Vegetta por ahí Vale Bien Vamos Según otro LR Venga A ver si esta vez sí A ver si esta vez sí Empiece la racha De personajes nuevos A ver Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Venga Tengo sustillo Este es feature Pero no es el que tiene que salir El otro callo Que no es el que queremos Vale Bien 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 Por fin Por fin sale algo Tenemos a vegeta Tenemos a vegeta Por fin tenemos a uno de los dos Personajes nuevos Del banner Ya era hora Amigos Ya era hora Bueno y otro feature Tres feature al final En esta tirada No está mal Vale Ya nos falta Goku Ya nos falta Goku Y podemos Pensar que si sale Goku Ya paramos Porque estamos viendo Que la suerte No nos está Acompañando para nada Vamos a por Goku Vamos a por Goku Que es el que nos falta Y nos vamos contentos Muy felices Me sobraba Aison One Me sobra Aison One Bueno Bueno Considero que es vacía Pasamos para adelante Rápido Oh mira Este no lo tengo Dos de las fuerzas especiales Ginyu Que son el banner De Ginyu Pues a la saca Otro personaje Ginyu nuevo No está mal No está mal Va a venir bien Para cuando llegue El momento de hacer Equipo de Namek O de fuerzas de Freezer Vale Seguimos Venga Seguimos El tiene que caer Tiene que caer Goku Tiene que caer Mucha gente Ninguna me sirve En principio nada Pasamos para adelante Rápido Oh que buena esa Buenísima El Shinsenron nuevo El de los banners Del séptimo aniversario Que me va a venir genial Me va a venir genial Cuando tenga que usarlo Para el equipo Delgagones Del Vegetta Event Bien 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 Personaje nuevo De los nuevos Hombre si ya saliera Broly Ya teníamos todo El banner anterior Vale No hay mal Que por bien no venga No hay LR Pero hay personajes nuevos Mira eso me parece Correctísimo No hay combo Tenemos fusión Tenemos fusión Tenemos fusión Tenemos fusión Tenemos que buscar A Goku Ahora si que si Es el momento Es el momento De que nos salga Y nos podamos ir Vamos contentísimos Pero contentísimos No los androides No El LR Son los androides Segundo Dupe De los androides No era el que buscábamos En principio No cuento con otro LR Bastante cosa sería Ya con uno solo En el banner Con uno solo En la tirada Quiero decir Así que avanzamos Hasta el final Nada Que pena Que pena Que pena No sea No sea Tan Tan útil La cosa es que no son tan malos Pero es que Ya no No Es que lo tenemos Es que Un personaje lo tenemos Con dupe y demás Oh guarida Ojo eh Venga estamos entrando Estamos entrando en una pequeña racha Vale Estamos entrando en una pequeña racha Estamos viendo que Salen cositas Vale Y mientras haya guarida de por medio Yo soy feliz Porque nos indica que pueden salir cositas Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Queremos a Goku Kaioken Lo queremos Con muchas ganas Lo queremos El gorrito de la suerte Nos lo está pidiendo Se está quedando para el final El Lo guarida eh Se está quedando para el final Y no creo que sea el nuevo Entonces eh Otro Goku del corazón Segundo Dupe Y este es el feature ¿O no? Si Vale si Lo guarida era por ese Goku Vale Bien Que no salga Porque es interesante Tenerlo alto Pero ya estamos en esas 400 Esas 400 Que no queremos Chao Que va Que va Mal 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 Hombre Rentar Tanta cantidad de dinero que te dan La verdad es que no No es Bueno No es plato de buen gusto Uno esperaba haberlo sacado antes La verdad Creo que con ese virus ya con ese lo tendría al 100% O sea que me ha servido ¿No? Pero Otra vez Chao solo Vamos a ver Empiezo a verle Uff Empiezo a verle las cosquillas Al A la summonación Porque estamos gastando un montón Y tengo la sensación de que no estoy obteniendo tanto En función de las piedras que estoy gastando No me gusta No me gusta como pinta eso Dupe de esa guerrera del universo 4 Que pasó desapercibida en el torneo del poder Meh Para el equipo de chicas No hay combo tampoco ¿Ves? No se porta No se porta En cuanto a personajes Nuevos Ese era Feature Ese era el vegeta malo 3 SR Nada Nos quedan 4 summons Casi 5 ¿Vale? Porque una piedra por ahí la podemos sacar Creo yo Me falta uno Y vamos a llorar Para que salga Me temo Vamos a llorar Va a llorar Porque es que de verdad Que se está empezando a acabar Todo esto Y no veo que salga El personaje que nos falta La princesa Oto Perdón Hombre, combito, venga Venga, vamos al lío Poguaridad Vamos a ver, vamos a ver Quedan pocas oportunidades Y esta es una de estas pocas que quedan Veamos Veamos Nos falta Goku, buscamos a Goku Kaioken, lo estamos buscando Muy insistentemente No sale, nos falta Hemos tirado lo más grande Y sigue sin salir Otro Goku de la enfermedad del corazón Es el tercero que nos sale Tercer dupe Y es el hoguaridad que hemos tenido Este también podría serlo Y este Goku, de nada Tres SSR No quiere salir Ha salido tres veces el mismo personaje Que no es el R, que es el Goku enfermo Tenemos ahí No tenemos nada, absolutamente nada No Mala pinta Pasamos rápido Frost nada Otro LR Vale Otro LR fuera de banner Tenemos a Vegetta Baby Creo que es el primer dupe de Baby Oh, dupe de este Perfectísimo Me parece correctísimo ¿Qué pasa Stones? Aquí estamos ya con la Summon Llegas Sé que has estado devuelto Y estás aquí de nuevo Pero bueno La suerte Bueno, pues la suerte No es lo que se puede llamar suerte No todo Después del gasto que hemos hecho Mira, este personaje no lo tenía Pues mira Personaje nuevo también Pues mira, no es mala cosa Vamos a dar aquí el candadito A ver Quieto Ahora Vale Y bueno El dupe de Baby No está mal No está mal Está bien El G sin run Tampoco bueno Lo tenemos con dupe ahora también Pero ya nos queda poca cosa Y nos sigue faltando el Goku Kaioken Jajaja Hemos ido muy a saco A por el objetivo Tenemos ahí Vegetta Ojo No se fusiona Poquito, eh Poquita fusión he visto yo, eh Muy poquita No Ahí No Vamos con las dos últimas Vamos con las dos últimas Multis al banner Y aquí ya Sí que sí Se acabó lo que se daba Ya dependeríamos De los tickets Que vamos a seguir Recibiendo Lo que queda de aniversario Así que vamos a ver Cómo se portan Lo que queda La verdad Porque Bueno Yo digo Yo creo que Con la cantidad de stone Que se han gastado Para este banner La rentabilidad En base a los nuevos personajes Ha sido Bueno No todo lo que sea Yo sí esperaba haber sacado Alguna cosita Alguna cosita más Bueno Esa cosita más De la que estamos hablando Precisamente es El Goku Kaioken Que Que hombre Ya que estaba Pensaba que con esa cantidad De que era Podía haber salido De un modo más Sencillo Y no ha sido así No ha sido así Y por lo que estamos viendo Por aquí Tampoco parece Que quiera Que quiera acabar saliendo Y me temo Que no va a ser No va a ser así Así que Con esta última Ya sí que sí Vamos a dar El adiós Al vídeo En el día de hoy ¿Vale? Ese Goku Kaioken No es el que queríamos No era el que queríamos Ha sido No puedo tampoco decir Que sea una estampada ¿No? Porque en realidad Bueno No ha sido para No ha sido para tanto ¿No? Venga Vamos con la single Sí Total Ya despedidos al río La single mágica ¿No? La que uno espera Que ahí le toque lo más grande Y ese Ese trun se ha sobrado Ese trun se ha sobrado Ese trun se ha sobrado Ahora sí Definitivamente Todo esto Por ahí tenemos un Vegeta Que asoma No es nada O se pone en Super Saiyan 3 eso O nada de nada Oh Pues hay un Super Saiyan 3 Bueno Pues el último Va a ser un SSR Metalcula Pues nada Pues acabamos con esto Y acabamos con Lo que viene siendo Bueno La cosecha ¿No? Que hemos obtenido De SSRs Ahí podéis ver un poquito En pantalla Todo lo obtenido Podemos recopilarlo en No es mala De todos modos No hemos tenido Goku Kaioken Pero tenemos Dos dupes Del Goku God Tenemos A Goku Piccolo Este Que la verdad Que nada mal Es el último LR Que salió Justo antes Del aniversario Del séptimo aniversario Así que bien Por ahí Un LR reciente Tenemos este Que creo que lo completamos Al 100% ya Y tiene su S y demás Tenemos este Androide ¿No? Que el André 17 Que después se va a juntar Con los demás Para los 5 Que va a tener Contra el universo 3 Y bueno No está mal Es un buen personaje también El LR Del anterior aniversario Tenemos aquí Que es el premio gordo ¿No? De De Todas Summon Que es el Vegeta nuevo Y algún personaje Que no es LR Bueno Terminamos el LR Que tenemos aquí Dupe de los Androides Tenemos Dupe de Baby Y ya está Y luego personajes nuevos Bueno Tenemos este Con un dupe Que está muy bien La verdad Tenemos A Zania Que no lo tenía Así que bien Por ahí también Más personajes nuevos Creo que no Después ya son todos Dupes Si no me equivoco Bueno Dupes Sobre todo 3 dupes de este Que lo vamos a dejar Bastante alto Pero bueno Pero nos vamos finalmente Y nos vamos con este Con el Vegeta nuevo Que es al que le vamos a dar Todo el amor del mundo Y bueno Y esperar a ver si los Ticket Rainbow Se acaban portando A la hora de De que nos reporte ¿No? Ese Goku Callion Que no hemos podido obtener Y que esperemos Que de aquí al final Del aniversario Si podamos sacar Así que nada Poco más que deciros En esta Summon Yo desde aquí ¿No? Daros las gracias Por haber llegado Hasta el final De este vídeo Darle like Si os ha gustado Y suscribiros Para más vídeos De Tocan Battle Y yo Un servidor Ahora si Me quito el sombrero Con vosotros Y os digo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!